Y continuamos aquí en tu espacio estelar amigos, déjenme les digo que el día de hoy me acompaña el asesor nutricional Gerardo Figueroa, representante de estos productos de la marca Aesthetic Nutrition Soup Gerardo, un gusto tenerte con nosotros amigo Hola que tal amigo, como estas, estamos aquí contigo, gracias por la invitación Oye Gerardo, platícame un poquito, el día de hoy nos traes estos productos que bueno son de esta marca Que ya tiene presencia, pues bueno en todo México y me dices que están trabajando con estos productos para envíos fuera de la república Si, 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 bueno es una marca que tiene dos años, que se lanzó, actualmente ya se está distribuyendo en ocho estados aquí a nivel nacional Y no tiene mucho que empezamos con la distribución a nivel internacional también Oye, ¿cuál es la línea de productos o qué son los productos que podemos encontrar en Aesthetic Nutrition Soup? Pues es una línea de productos nutricionales deportivos, es una línea completa Contamos con proteínas whey, proteínas hidrolizadas, proteínas cero carbohidratos, así como creatinas, glutaminas, carnitinas Es una línea bastante completa Oye, tú como especialista en nutrición, obviamente cuando alguna persona, y bueno también eres preparador físico Cuando alguna persona está, pues bueno, llevando un régimen para cuidar su cuerpo, cambiar su cuerpo ¿Sabes qué recomendarle o sabes qué de estos productos les puedes recomendar para que tengan un mejor desempeño? Entonces, ¿esta línea de productos encontramos lo necesario para poder desempeñar una mejor actividad física? Sí, 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 correcto En esa parte, pues sí, primero que nada habría que hacerles un estudio Pero sí, esta línea de suplementos viene ahora sí que adicionada con bastantes vitaminas, aminoácidos Que van a ayudar ahora sí que a las personas a tener un mayor rendimiento físico Y mejor desempeño en sus actividades, tanto deportivas como del día a día Oye Gerardo, ¿dónde podemos encontrar esta línea de productos? Este, actualmente se venden algunas tiendas naturistas ya en Ciudad de México Igual se está vendiendo en Mercado Libre Amazon y nuestras redes sociales Que son Aesthetic Nutrition Soups en Instagram En Facebook igual como Aesthetic Nutrition Soups Y en nuestra página web Ok, en su página web podemos encontrar los diferentes productos que podemos encontrar Que podemos tener, perdón Sí, 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 en nuestra página web que es AestheticNutritionSoups.com Encuentras la variedad de proteínas para cada persona, para cada objetivo Así como encuentras creatinas, glutaminas, carnitinas, quemadores, toda la línea completa Ok, y si no, por ejemplo, alguien tiene dudas de los productos que puede consumir Se pueden acercar contigo y tú les puedes dar como la recomendación De cuáles son los productos que se pueden consumir Sí, correcto, nosotros igual como comentaste Bueno, yo soy nutriólogo, soy preparador físico O sea, yo sin ningún problema podría atender cualquier duda que tengan Y recomendarles ahora sí que el suplemento adecuado para cada persona Oye Gerardo, esta línea de productos, por ejemplo Estaba viendo aquí la tabla de contenidos También a comparación de los otros productos que se encuentran en el mercado ¿Encontramos un costo competitivo en ellos? Pues es un costo menor a lo que se vende en el mercado Pero, o sea, en cuestión a calidades, pues la calidad es bastante buena Y viene muy completa La tabla nutricional está muy completa Además que, por ejemplo, las proteínas que manejamos nosotros Vienen adicionadas con enzimas digestivas Para que no te caiga pesado al momento de ingerirla Para que al momento también de ingerirla Sientas como esa ligereza, ¿sabes? O sea, porque hay suplementos que de repente te los tomas Y te sientes muy pesado Entonces, pues con las enzimas digestivas Nos ayuda a sentirnos ligeros A que no nos quede pesada A no inflamarnos Ok, perfecto Queridos amigos, pues ustedes ya saben Gerardo, no sé si quieras agregar algo Pero a la gente invitarla A que, pues bueno, busquen esta línea de productos Porque vienen algunas recomendaciones Como en este caso, ¿por qué consumir la creatina? Y en la parte del reverso de la bolsa Podemos encontrar como las recomendaciones Para lo que te va a servir En este caso, pues nos ayuda a tonificar el músculo Y a evitar o a minimizar la fatiga Nos menciona este tipo de productos Sí, 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 exacto Como te comentaba, nos ayuda a tener un mejor rendimiento físico Y pues ahora sí que a tener una mayor tonificación Este, bueno, nos ayuda a fortalecer Ahora sí que tanto el sistema muscular Como el sistema óseo Que eso nos gusta Oye doctor, me gustaría que invitar a toda la gente A que busquen la línea de productos Y que los conozcan Y bueno, que empiecen a consumir O a comprar sus productos de Aesthetic Nutrition Sí, 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 los invito a que nos busquen En nuestras redes sociales Este, igual No sé si puedo dejar una promoción Si nos buscan Y mencionan que nos vieron aquí en el programa Pues igual les estaría regalando un descuento Del 25% En su compra Ya sea En Mercado Libre, Amazon O directo a las redes sociales de nosotros Ok, bueno Ya ustedes saben Si lo mencionan Que lo vieron dentro del programa Pues bueno Les pueden hacer un 25% de descuento Siempre y cuando lo mencionen Que lo vieron aquí en el programa Y lo pueden hacer directamente en la página O en las redes sociales La compra Para que ustedes puedan hacer mención Y puedan hacer acreedores A ese 25% De descuento total En la compra que ellos generen De cualquier producto Exacto, exacto, exacto Pues Gerardo Figueroa Te agradezco muchísimo Que nos hayas traído La información de esta marca De estos productos Y pues bueno Búsquenlo en sus redes sociales Si ustedes quieren una asesoría nutricional Si quieren también algo referente al entrenamiento Pues bueno Aquí el especialista puede darles información más certera Claro que sí, sí, sí Cualquier duda que tengan En mis redes sociales En Instagram como Gerardo Figueroa Y en Facebook igual Ustedes allá en casita Lo único que tienen que hacer aquí en este cintillo Que aparece en pantalla Les dejo, les comparto sus redes sociales Su número telefónico Y busquen y consuman este producto La verdad es que vale la pena Probar esta nueva línea de productos Bueno, nueva relativamente Porque ya tiene dos años Dos años Pero este Pues conózcanlos Si no los conocen Y si ya los conocen Pues bueno Hagan sus pedidos Y aprovechen este 25% de descuento Que tiene Aesthetic Nutrition Para todos ustedes Gerardo, muchísimas gracias Por haber venido amigo No, te agradezco a ti Gracias por la invitación Continuamos con más de estos Paz Estelar No le cambien 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 Gracias.